Está contra las cuerdas Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León. Hay una información que da a conocer el Código Magenta, este medio de Nuevo León, en donde resalta problemas serios en la fiscalización de la campaña de Samuel García. Algo que ya sabíamos, pero ahora se está formalizando una investigación. Las cuentas no son nada claras y además hay triangulaciones, hay violaciones notorias a la ley por parte de Samuel García y su entorno se involucra incluso a su madre y también a Movimiento Ciudadano. Por eso escribí en redes que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se tambalea de acuerdo a Código Magenta. Solo en un día de campaña habría triangulado 9.3 millones de pesos y rebasado la cantidad permitida para aportaciones privadas. Solo en un día hay 170 millones de pesos bajo sospecha. Focos rojos en el INE. De hecho, esta nota recién publicada se titula Samuel y su madre bajo la lupa del INE. De acuerdo a las indagatorias, desde Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.B., se habrían operado triangulaciones por 9.36 millones de pesos en donde estarían involucrados no solo Samuel García, sino su madre, Berta Sepúlveda Andrade. Es una nota de Ramón Alberto Garza. Señala, entre otras cosas, los puntos fundamentales que se trata de explicar una triangulación de 9.36 millones de pesos que forma parte de una larga investigación en torno a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.B. Esta empresa es parte de un enjambre corporativo donde se ligan firmas con operaciones inusuales y de presunto lavado de dinero. En esta empresa, Samuel García posee el 35% de las acciones y está ligada a García Mascorro, abogados, firma jurídica, fiscal, F.C., en donde también es socio y apoderado legal. Hay que destacar que el apoderado es Samuel Orlando García Mascorro, el padre. Del gobernador electo de Nuevo León. Y de acuerdo a las indagatorias, desde Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.B., se habrían operado triangulaciones por 9.36 millones de pesos, en donde estarían involucrados no solo Samuel García, sino su madre, Berta Sepúlveda Andrade. La dinámica en el movimiento sería el envío de ese dinero desde Jalisco para ser recibido por la empresa familiar del gobernador electo de Nuevo León. Esta empresa, a su vez, habría transferido esos recursos a cuentas del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México y el final del ciclo se cerraba, cuando desde los mismos cuarteles nacionales del Partido Naranja se enviaba el equivalente a esa triangulación, en especie con productos promocionales para la campaña de Movimiento Ciudadano de Nuevo León. Es lo que dice la nota del Código Magenta y continúa diciendo si el gobernador electo de Nuevo León no puede explicarle al INE el origen y destino final de estos recursos por tratarse de operaciones trianguladas, enfrentaría como lavado de dinero y delincuencia organizada estos posibles delitos y turnado a la Fiscalía de Delitos Electorales bajo la tutela de la Fiscalía General de la República, podría significar no sólo una sentencia penal, sino la invalidación del triunfo de Samuel García y la convocatoria de nuevas elecciones para gobernador en Nuevo León. Un hecho que altera todavía más la indagatoria es que el límite de donaciones privadas que los candidatos a gobernador por Nuevo León podrían recibir es de 7 millones de pesos. Si esta sola investigación es de 9.36 millones de pesos, de más de 170 millones bajos, sospecha el límite de los recursos a aportación privada de la campaña del candidato mesista serían superados por 2.3 millones de pesos. Otro potencial delito electoral es lo que dice la nota, también refiere que la alerta del INE a Samuel García se estaría dando la antesala de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba en Palacio Nacional al gobernador electo de Nuevo León. Pero quizás el factor más delicado de la indagatoria del INE tiene que ver con la triangulación de esos fondos desde la empresa y de la familia García Mascorro y García Sepúlveda a las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano. Si no existiera justificación para esos traspasos, el Partido Naranja estaría ante la posibilidad de perder su registro al verse involucrado en actos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Todo un desaseo lo que sucede en torno a Movimiento Ciudadano, a Samuel García incluso se deslindó el fin de semana, Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente electo de Monterrey por MC, dijo que se deslinda ya del Movimiento Ciudadano. Veremos qué sucede con Samuel García, con este partido, pero están en graves problemas. Yo me despido, soy Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la confianza. Recuerden que viene ya a las 3 de la tarde mi estimadísimo Toño Ruiz y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano, así que quédense aquí en Sin Censura. Me siguen en Twitter como arroba rocha periodista, ahí estamos en comunicación permanente. Gracias por la confianza, los saludo a todos, muchas gracias. Ahora sí no me dio tiempo mañana y inicio saludándolos a todos los que se conectaron en el chat. Gracias también a Madame Kika, moderadora, a Cecilia, a David, a Mose, que hacen posible este programa, que siempre trabajan arduamente para que todo salga bien. Y gracias a ustedes por la confianza. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.